Amigos nuestros, muy, pero muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les quiero contar que estamos acá en San Martín, Chile Verde, acá donde realmente uno se siente muy feliz, ya que fui invitado por uno de los profesionales que está construyendo un hermoso edificio acá, en este lindo lugar que se llama San Martín, Chile Verde. Qué felicidad de verdad ver el desarrollo que tiene nuestro hermoso país que se llama Guatebella, Guatemaya, Guatelinda. Acá estamos en San Martín, Chile Verde. San Martín, Chile Verde es un lindo lugar, municipio que pertenece a Quetzaltenango y que se encuentra pues, quizás a unos 8 o 10 kilómetros de San Juan, Ostungalco. Yo la realidad es que no sé cuántos kilómetros quedan, pero les quiero contar que qué felicidad, de verdad, estar acá viendo el gran desarrollo de San Martín, Chile Verde. Así se le llama a este lindo lugar, San Martín, Chile Verde. Y siempre tratamos en este caso de ir bajando poco a poquito la imagen para que no se vea nuestra unidad móvil de suceso informativo. Lo que nos interesa es que se vea lo que queremos exhibir. Amigos quienes están allá en Estados Unidos, amigos quienes están en otra parte de nuestro hermoso país, Guatemala, Guatelinda, Guatemaya, quiero contarles de que el desarrollo de cada uno de los municipios, aldeas y caseríos es gracias a Dios y al gran trabajo que ustedes están realizando allá en Estados Unidos. Sin duda, es de esas actividades que uno pues está agradecido con Dios de que haya que hacer, verdad ustedes, que haya trabajo, que haya actividad importante en este lado para que todo el mundo tenga que hacer a través de su hermoso país que se llama Guatebella, Guatehermosa. Así que mis amigos, placer enorme saludarles desde San Martín, Chile Verde, acá justamente en este hermoso municipio que tiene Quetzaltenango. Así que San Martín, Chile Verde, también se musicaliza con Internacionales Conejos, vean. Ahí estamos. Acá está la iglesia, la iglesia católica de San Martín, Chile Verde y luego vamos acá avanzando y vemos el edificio, por supuesto que está construyendo por acá el arquitecto Eduardo Son, lindísimo, el edificio, todo el material entregado con la calidad de Depósito Leti, Corporación Éxito S.A. que se encuentra número 1 en 24 avenida, zona 7 de Quetzaltenango, a un costado del periférico de Quetzaltenango. Número 2, kilómetro 190, Salcajá. Número 3, arribita de 4 caminos en Xecanchabuch, San Cristóbal, Totonicapán. Y por supuesto, número 4 en Los Chorros San Pedro, Almolonga. Amigos nuestros, qué placer enorme, de verdad, saludarles a esta hora de la mañana con nuestra actividad de filmación desde San Martín, Chile Verde. Acá estamos muy contentos sobre el desarrollo que tiene este hermoso municipio de San Martín, Chile Verde. Vamos bajando los vídeos porque hay un calor rico, un calor impresionante acá. Así que estamos ya pasando por acá, cerca del calvario que tiene, en este caso, pues, este municipio de San Martín, Chile Verde. Acá pueden ver el cementerio y también, pues, las calles que están alrededor del cementerio. Oigan ustedes cómo entran los cambios de las melodías de Internacionales Conejos en el programa que se llama Así Canta Guatemala, que se transmite todos los domingos de 10 de la mañana a 1 de la tarde en Estéreo Tulán 101.1 FM. Cada año, mejor Estéreo Tulán 101.1 FM para todo suroccidente del país. Y, por supuesto, también en Tunei In a nivel mundial como AMG Tulán. Ahí trabajamos todos los domingos. Desde 1979 estamos con la radio y, por supuesto, ahora con nuestra imagen de YouTube de Suceso Informativo. Muy contentos. Vean el desarrollo que tiene San Martín, Chile Verde. Ahora bien, ¿por qué se le llamará San Martín, Chile Verde? Pues ya los amigos quienes nos están mirando, que pertenecen a este lindo municipio, no lo van a comentar. Pero yo al menos acá les puedo decir hipotéticamente, muchos en radio de Chile, acá en San Martín, Chile Verde. Así se llama este lindo lugar, doble vía donde vamos, pero eso sí, si usted no se coloca bien a su derecha, también puede tener problema, porque más en el centro se pone angosto la carretera. Pero ya acá en la salida, vean ustedes qué lindo se mira este bulevar de San Martín, Chile Verde, donde está construyendo el arquitecto Eduardo Son, un hermoso edificio. Ya escucharon ustedes el nombre de la empresa. Vamos a ver si por acá lo encuentro. ¿Cómo encuentro el nombre de la empresa? Porque claro, se está anunciando esta gran empresa constructora, comandado por el arquitecto Eduardo Son, construyendo muchos edificios, muchas casas, muchos condominios y todo lo demás. Vamos a ver dónde se encuentra la tarjeta de la constructora. Aquí está. Se llama Constructora Arquitectónica GT, bajo la dirección del arquitecto Eduardo Son. Muy bien, aquí estamos entonces llegando a San Martín, Chile Verde. Estamos saliendo ahora ya, en este momento, porque vaya, si no, se nos acumulan los quehaceres. Voy a ver, voy a parar por acá también. A ver si puedo, porque ustedes saben de que no es nada más de pararse uno. Tengo que colocar ahí, donde dice, bienvenidos a San Martín, Chile Verde. Aquí me estaciono, miren ustedes, un poquito, se puede decir, bueno, no un poquito, sino con bastante precaución. Vamos a descender de acá, de nuestra unidad móvil, y dice por acá, población aproximado. Luego voy a por acá, a jalar la imagen, donde dice San Martín, Chile Verde. Vamos a ver si encuentro, ahí está. Bienvenidos a San Martín, Chile Verde, se le llama a esta actividad importante. Feliz viaje, dice, y por acá dice el nombre de la empresa. Bueno, aquí vamos entonces, para poder finalizar este lugar. Chile Verde, así que gracias a la gente que está por acá recorriendo este lindo lugar. Así que, mis amigos, les deseamos a ustedes, entonces, todo tipo de éxitos, Dios les bendiga. Y, por supuesto, sigan disfrutando de la calidad de suceso informativo con la trayectoria que lleva ya por acá de una gran cantidad de años. Así que vean, aquí estamos entonces, en la entrada a San Martín, Chile Verde. Hasta pronto, Leticia Leopoldo Hernández.